Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Preséntanos, Micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora el planteamiento de la vecina Leida Contreras a Micondominio.com en Alianza con El Solidario. ¿Puedo pagar en Bolívares en los primeros días de haber recibido el aviso de cobro, Elías? Sí, Leida, si tienes que pagar desde hoy, desde hoy, hoy recibes un aviso y el aviso te dice, usted tiene que pagar 30 millones de Bolívares y esos son, digamos que son 10 dólares al precio, supongamos hoy, del Banco Central, la tasa del Banco Central de Venezuela. Y usted va a pagar mañana, usted puede pagar en Bolívares, es algo que la Junta de Condominio no podría prohibirle o no podría entorpecerle, usted puede hacer una transferencia en Bolívares, pero la tasa de cambio que se utiliza, si usted va a pagar mañana, usted ve la tasa de cambio y a lo mejor le toca hacer un aporte de 31 millones de Bolívares. ¿Por qué? Porque varió la tasa de cambio. ¿Por qué se hace eso, vecina? Para preservar el valor del dinero que usted está aportando. Tiene una lógica, hay razones legales para hacerlo y contribuye a usted. No puede la Junta de Condominio decir, bueno, hoy usted debe 30 millones, en los próximos 15 días, pase lo que pase con el dólar, usted paga 30 millones, porque ese diferencial, ¿quién lo pone? Lo tiene que colocar usted y la Junta ya está haciendo suficiente con esperar, con darle un plazo para el momento en que usted va a pagar. Rafat, protección y seguridad de alto nivel. Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Servicios CMGA, ingeniería y mantenimiento. Presentaron Micondominio.com en El Solidario.